Ya lo implementaron muchos municipios hace tiempo, con cierta fuerza al inicio, pero con el paso del tiempo fue bajando el nivel de atención. Hoy lo recupera el Intendente Vicente López. Me refiero a qué cosa, a los senderos seguros para chicos y muchachos de escuela, al salir y al volver, obviamente, ¿no? Aquí las palabras entonces de Jorge Macri y una de las alumnas de este instituto. Sí, y una bandera importante en el Paula. El Paula ha reclamado varias veces la implementación de un sendero seguro. Es una política que nosotros planteamos desde el inicio, uno de los compromisos de campaña. Una de las más difíciles de instrumentar, haciéndola seriamente, no solo poner un cartelito en una institución, sino tener la tranquilidad de que todos los que están, los que son actores en el marco de ese sendero seguro, participen, se comprometan, ayuden. Y la verdad que finalmente hoy, en el segundo año lectivo que nos toca gestionar, estamos pudiendo poner en marcha estos dos primeros senderos seguros que toman como eje nuestras escuelas municipales, el Paula y el Dorrego. En el este y en el oeste, para ambos sectores, para todos los vecinos, la misma política aplicada para que los alumnos, sus padres, los maestros, toda la comunidad educativa sepa por dónde transitar para sentirse más seguros. ¿Cómo se vuelve a esto en el tiempo? Básicamente, seguimos trabajando con las distintas escuelas. De lo que se trata la tarea es identificar, digamos, reuniones de instituciones educativas que nos permitan identificar un camino que nuclea a muchos. Es lo que hemos logrado acá. Muchas instituciones se han sumado, todas las que están cercanas al Paula, el Huerto, Asunción, los Maternales, la EGBI, un montón del Colegio Adventista, un montón de escuelas en la zona y de ámbitos educativos que se han sumado a este sendero seguro. Así que, de lo que se trata es seguir hablando con las escuelas, reunirlas, convencer a los comerciantes y construir un sendero seguro entre todos. Acá, el municipio es el motor, el que promueve, pero requiere el esfuerzo de muchos. ¿Tienen conciencia de que esto es un tema serio? Tienen tanta conciencia que esto es un reclamo que arrancó por ellos. Y ahí, seguramente, Mariana, que ha capacitado a más de 4.000 chicos, tiene mucho para decir. Pero la verdad es que yo almuerzo todos los viernes con chicos de los últimos dos años de escuelas secundarias de Vicente López, públicas, privadas, parroquiales, de distintos credos, la verdad. Y siempre, en todos los almuerzos, pizza de por medio, yo con mi vianda para mantenerme a dieta, pizza de por medio, todos los chicos en algún momento del almuerzo sacan el tema de inseguridad. Es falso que a los chicos no les preocupe la seguridad. Probablemente la plantean diferente, no quieren que sea restrictiva, no quieren perder la libertad, la posibilidad de moverse. De esto se trata el sendero seguro. Movete, caminá, andá con tus amigos, disfrutá, pero hacelo por acá. ¿Y adentro los profesores? Los profesores están entusiasmados con esta medida también. Acompañan y apoyan, nos han ayudado. Es imposible llegar a más de 4.000 chicos como llegamos con estas capacitaciones que cubrieron a todas las instituciones sin el apoyo de los profesores. La verdad, a ver, la seguridad es una preocupación de todos. No tiene una diferencia de origen, de pensamiento. Todos estamos preocupados y particularmente preocupados en lo que hace a los jóvenes. Así que esta es una medida que reúne a muchos y la verdad se nota. No ha habido prácticamente un comerciante que no se haya sumado a ayudarnos en los senderos seguros. Te pregunto, ¿hay conciencia entre ustedes, los alumnos, de que esto es un tema serio? ¿La inseguridad? Sí. Sí, claro que sí. ¿Vos sentís que cuando llegás a casa, papá o mamá también se preocupan con el tema? Sí, sí, eso sí, más que nada porque hay horarios que son muy tarde y es una zona bastante desolada alrededor del campo y se preocupan, sí. ¿Sentís que este sendero debe ser positivo? Sí, positivo es. Está en pos de la seguridad de todos, también de nosotros y de los vecinos. Yo recién le preguntaba al intendente si los profesores también insistían en clase. No se olviden del tema, insistir. Digo, ¿viene bien? Sí, sí, sí. Los de educación física más que nada son los que refuerzan el que tengamos cuidado y que vayamos por el sendero. ¡Vení, volá, vení! ¡Laray, laray, laray, laray! ¡Gracias!